Música Me encuentro en el Teatro de la Zamudio, en el concierto anual del Colegio Emanuel. No te lo pierdas, solo aquí en tu sector, ¡qué día! Música Sin dudas, el más bello instrumento de la música y el origen del cual la música debe provenir es la voz, por eso a todo terreno no pudo faltar al concierto anual del coro juvenil Emanuel, denominada Todas las Voces Todas. Y ahora me encuentro con Ismael Coca, que es el encargado de este concierto que se está realizando esta noche. Correcto, bueno, tenemos esta grata oportunidad de presentar música de calidad con los muchachos jóvenes y también un equipo de artistas internacionales que son el cuarteto de Cameron. ¿Me puedes contar un poco de qué edad ya se están participando? Bueno, los muchachos, por ejemplo, que son invitados, Carlita Reyes Villa, tienen desde los 7, 8 años ya están participando y bueno, y tienen un bonito repertorio. Recientemente han estado en unos festivales y justamente por eso es que los hemos invitado, por excelente calidad que tienen ellos. Música El coro juvenil del Colegio Emanuel inició sus actividades hace 20 años. Actualmente el coordinador coral es el exalumno del mismo colegio, el profesor Ismael Coca. ¿Cuál es el repertorio para esta noche? Tenemos música latinoamericana, hay música de películas, incluso entra la plantera rosa, hay música que se ha utilizado como himnos de América, como todas las voces, todas, justamente la canción con todos. Una canción que apreciamos mucho que es Ahora Más que Nunca, que grabamos hace dos años para poder hacer reunión de fondos para una ONG en África y hemos cantado esa canción y hemos grabado muchísimos coros, más de 40 coros de todo el mundo. ¿Y más o menos cuánto tiempo de preparación han tenido para este evento? El repertorio de ambos coros se ha ido preparando toda la gestión. El coro juvenil Emanuel tiene 10 piezas que cada vez están avanzando en calidad, pero no queremos que se quede esa imagen del público de que los coros son una cosa apagada, que son una cosa grande, nada más solo para grandes teatros. Queremos llegar a la gente con un repertorio juvenil también y todo este tiempo, bueno, hemos preparado piezas de dos, de tres meses, depende de la dificultad. Una presentación espectacular, que además de ofrecernos un repertorio amplio en géneros y estilos, contó con la presencia de invitados especiales. Hablamos del cuarteto de guitarra clásica de Cameron. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!